A todos le gustan por una semana y después le van a ser una buena Si, nada... No se... Es que a Kruu todavía le duran Oye, hay que hacer el estado de taxinomate, a Kruu también, no se No, no se me ha comido niña No, no se me ha comido niña Lo tengo, ya lo subí Ya, me escuchan bien, Kruu, el Skype, ¿no? Oye... De repente también los escucho, pero creo que no se escucha Si los escucho Yo si te escucho, yo si te escucho Yo si los escucho a los dos No... No, 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 no No, 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 no Y hay que hacerlo sigiloso Ah, que no No, no No lo descubrieron, no lo descubrieron, no lo descubrieron Porque soy buenisimo ¿Qué? No, no lo descubrieron, bueno, bueno Acá si nos van a tener que descubrir, pero matalo No lo descubrieron ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pasa ¿Cómo nos van a descubrirlo? Ay, qué son de los cadáveres No, no tiene razón Te estoy diciendo que no pases por acá Me matan No, no, me acaban de reinar No, no, me acaban de reinar Me queda rechic, si quedo rechic, wey Oye, Peno, digo, crux suiciate, crux suiciate Tu y Peno suiciense Me matan El toque El toque, el toque, estoy sobreviviendo El toque, el toque, estoy sobreviviendo Uy, uy, uy Me quedé campeando Me quedé campeando en el carro Uy, creo que es mejor hacerlo sigiloso Ya, ¿vamos por el oro o simplemente lo de ahí nomás? Ya, que momento No, no, pero para morir ahí tienen que ser bastante malos Si, si, si Miaisia es malo, ¿y qué haces? No, ya está,аю Aquí robó Roboteín suicidate roboteín suicidate Roboteín率ia Roboteín suicidate Roboteín fines Jugote Ahora ayuda y agarra la multitud Ay, agarra la multitud Esa es la carrera del pinojo Yo tengo más malo Más malo, es un malo Si bien yo lo hago Ese yo lo mato siempre No, yo también No la mato a ese De verdad A 100 Es verdad Salimos 3 ahí Creo que fue Diego Creo que fue Diego Creo que fue Diego Creo que fue Diego ¿Qué te ha abandonado? Mira, apura a Diego ¿Qué? Hola, hola, hola 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 Uy, acá hay uno Acá tenemos de la minivan Me van a matarme Me van a matarme Me mató Uy, de verdad Te flipan ¿Aquí no reinicia? No, no, no Se puede, se puede Se puede, se puede Y así lo hacemos Y así lo hacemos Así lo hacemos Y lo hacemos Y lo hacemos Y lo hacemos Y lo más probable Es que vaya a morir Hasta acá Es un lugar Me parece que están detrás O no, están detrás de una cosa No sé No sé No sé Vamos a ver A ver No puedo abrir la cabeza Desde acá Ya no Ya no Ya viene No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Poder 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 ¿Qué? Pero gracias Por eso Vamos a ver Poder porque no están yendo por el grande porque no ayúdame conmigo no 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 ¿Qué pasa? Tengo bastante a los niños Tres, dos, uno, ya Bueno, más o menos Seis Ya yo lo mato tú y robé el dolor hola 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 si se te escucha por el grupo de audio no 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 por el grupo y ya díganme la contraseña 40 40 40 40 40 si o estamos mire 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 y y Ahora métete, métete Uy, el de la minera está afuera Uy, uy, uy No vino un pata, no vino un pata Uy, buenísima Ya está, vamos No tenía que matar el pata Uy, si lo hacemos, ¿no? Mira, ya casi dos migas Mira, mira, dos migas Mira, mira, dos migas Bueno, acabamos Está bueno, está bueno Venga, venga, venga Con dos migas está bien, ¿no? No, ya Ya, rodin, vamos a ayudarlos Ya, rodin, vamos a ayudarlos Baja, baja, baja Que no te maten, que no te maten, ¿ah? Ya, ya Oh, ya, se me va a llenar el... Oh, ya, vámonos, vámonos, vámonos Creo que el sí nos vamos Coge eso, coge eso Hay que irnos ahorita, hay que irnos ahorita Hay que irnos ahorita, hay que irnos ahorita No, coge, oge, 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 oge El botín, el botín, el botín, el botín Ya, vengan, vengan, vengan El toque, el toque, el toque Ya lo vivo, ya lo vivo, ya lo vivo Ya lo vivo Ya lo vivo No, me lo cuido Sí, ya sé Cogemos En la entrada está el de la minigun Uy, no Ya fue, reiniciamos Reiniciamos, reiniciamos Es que en la entrada En la entrada está el de la minigun Lo hicimos bien Ya sabemos cómo hacerlo Aquí reiniciamos Espete, pero cuide Si van a salir ustedes En la entrada está el de la minigun Ahí, campeando No, porque el botín no va a haber anunciado Ya fue, reiniciado Abajo como 200 mil dólares Yo no lo recomiendo No, hoy 200 mil nomás Ya, hoy, Warne, digo, Warne SP no baja No más, claro Como si fuera poco 200 mil, tenemos 2 millones, ove Si es poquitísimo, 200 mil Pero hoy 200 mil, güey, es bastante Ya, pero tenemos 2 millones, ove Para que tuvimos 200 mil Peno, 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 Peno Peno, Peno, Peno Peno, Peno ¿Quieres saber dónde voy a matar? Yo, yo, no, ya fue No, ya fue Ya fue Ya fue Ya también ya me largo con eso Si siate, si siate Si siate A la Peno, como le está malo Si siate Uy, culo, mataron Uy, eres malísimo, Peno Uy, güey, tu es propio Te mataron dos besatos y rodillas Yo marí, ¿por qué? Te canto, me mataron Fue la primera vez que lo hicimos bien, güey Tenemos 2 millones, 2 millones Ya, pero ya no nos puedo dar la primera vez que se mataron Si, si la Mega ni lo pensaría en la Argentina tenemos que matar Si, si la Mega ni lo pensaría en la Argentina tenemos que matar Si, espera La habíamos hecho 10 de 10, teníamos 2 ¿Cómo está yo y Diego salimos? Y el de la Mega ahí como, hola baby, nos mató a los 2 y aquí matan la ría yo ayer si me creo bueno oye como te mataron ayuda ya no tengo ya no tengo más chalecos ¡Loco, corre, corre! No, no, sí, sí la hacemos, sí la hacemos. ¡Revitamos! Oye, no tengo chalecos. ¡Las iniciamos! No, oye. Pero, oye, ¿qué hace? ¡Las iniciamos! Ya hay que hacerlo sin Diego, hay que hacerlo sin Diego. El toque, el toque, el toque. Ya, sí, 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 no más no. ¡Chores! Oye, ya no tengo más chalecos, ni snacks. ¡Ya! Tengo dos tarjetas y luego alguien puede venir y me ayuda. ¡Ya! ¡Pazo Maximo, Dios, chídense, vamos a dar dos. ¿La hacemos o no se usan? No, sí la hacemos, sí la hacemos. ¡La, no, sí, es serio! Mira, lo de arriba, pon la vida. ¡Ya, hay que cogerlo, lo de arriba, hay que cogerlo, lo de arriba! ¡Romposo! Es que asco de güey. ¡Oh, ya sabía! No puedes hacer eso. ¿Pueden? Bueno, sí. Uno, dos, tres. ¡Hala, oh! El, en efecto, ya me lo hice. Oye, que ya no tengo chalecos, carajo. Yo también, yo también. ¿Qué pasa? No son tan inútiles hoy. Suicida, terrorista. Exacto, lo mismo, pregunto. Diego, ¿quién fue el malo que mataron al principio? ¿Me puede decir? Eh, no sé, pero yo me suicidé. Ah, mira, fue, creo, fue, creo que Diego, el son normal, se suicidó. No, bueno, se suicidó porque nadie dijo que se suicida y se suicidó. ¡Oh, ya no lo vamos a hacer, güey! ¡Sí, lo vamos a hacer! ¡Ay, que ha sido como la primera! Nos apareció el de la minigun en la cara. ¡Oh, no sé! ¿Otra vez de la minigun? Y le metes con la escopeta y se muere. ¡No se va a hacer nada! Nos apareció arriba, en el techito de arriba, en la cara. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, voy a entrar junto! Oye, pero el de la minigun no lo voy a matar ahorita, eh. Ya, no, me van a matar. Ya, pero es que la primera vez tenía cuatro por pesado, me lo bastó todo. Ya está, y yo tengo el de la minigun atrás por querido crack. Si hacen la cabeza, lo matas de alguna, esto es la buena. ¡No! No tengo vida, no tengo snacks, no tengo chalecos. Ok. Se queda donde alguien, o sea, la que está arriba. Yo estoy lleno de recogerla. El de la minigun está temo a tirar junto. ¡Un, dos, dos, tres! ¡Que haya haya! ¡Oye, pero no lo escuchas! Y si, si, ¿de cuándo se demora tanto? ¿de cuándo se demora tanto? no se mueran desde cuando se demora tanto en comer el personaje antes no hacía la animación ese de frente se lo comía ¿ances? ¿y lo comí mucho mas rápido? por eso era que no lo dejaba ah rius cabeza de bruma valesca rius por que riusa ah la cruz valesca ha molido oh wey que loco no se de donde esta esta cosa asi que ya robocoto 40 85 25 estoy en la parte de lo de lo que tengo no puedo no puedo necesito alguien mas ya no puedo super esta morando esta moriria lo voy a ir a matar ya Diego vas a venir para poner las cartas aca ayuda si sueldo tengo solo la mitad de la vida asi te lo prometo ya 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 al toque 3 2 1 no es que la tienda se queda sin snacks no me dio tiempo bueno el botín el botín no no exacto oh pero el chiquito el chiquito es lo bien no pero el grande es chiquita no mas el de la minigun el de la minigun el de la minigun por favor ya que pena dijo el de la minigun voy a dejar los dos snacks que me quedan no se tiró el de la minigun abajo ahi va es que pero no sabe si a donde esta uy no es que satis jugando no presionado pero no se tiró el de la minigun ahi no es que la minigun acaso hay una miniguna te voy a revetar ah ahi ahi acá tengo 500 rosa rosa muerto de la minigun si yo estoy acá 1 2 3 ¡Va uno! ¡Va uno! Creo Morra, ya no estoy seguro Dale ¡Van doscientos! ¡Van doscientos! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Ese es mío! ¡No me voy a bajar a nadie! ¡No me voy a bajar a nadie! Cúrame, cúrame, cúrame Ya tengo espacio para mi botín, ya no tengo espacio, ya no tengo espacio Mi bolsa quedó sin espacio Robotín, tú roba al otro Me puedo bajar a todo el mundo acá ¿Dónde puedo robar al otro? Tú roba, tú roba Tú roba, tú roba Ya, nos vamos, nos vamos Ya, nos vamos Ya, nos vamos Ya, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Uy, acá hay Vámonos, vámonos, vámonos Está muertísimo No, 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 ya da igual Pica, pica Ay, muy poco botín O sea, da cuatrocientos mil Vámonos Líder, confirma la ruta Es la primera vez que he llegado el guino Estoy mamado Ahí te ayudo, pero no te preocupes Ya sos Diego No, ya está No, ya, viste No, no, ya, no No, 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 ya, no Ah, estamos en problemas No nos sigue nadie No nos sigue nadie, no nos sigue nadie No nos siguen Vamos a correr como negros y monedos Ya vamos a la equipeta Yo voy a ir en moto, yo voy a ir en moto Me pido ir en esta moto Ya, Peno, nosotros nos vamos a acá, nos vamos a acá, Peno Peno, vámonos los dos en una para que Peno, Peno, que viene Oh, ya, vete de acá ¡Apanta nomás! Pero tenemos un helicóptero atrás Peno, eres consciente de que tenemos un helicóptero atrás persiguiendo, ¿no? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Pero el helicóptero es malo, no, es casi ninguna hora Exacto Me tiraron un puente en el helicóptero No, no, no puede pasar esto, no puede pasar esto, no puede pasar esto No puede pasar esto Oye, jugador de Roblox Me están a punto de matar, me están a punto de matar Pero yo llegué aquí Me matan, me matan, ya están, me murieron Estamos acá, estamos acá, estamos acá todos Me murieron ¡Qué asco! No, ¿dónde está Diego Crack? ¿dónde está el botín de Diego Crack? No, 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 ya reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos ¿Reiniciamos? No, ya fue, ya fue, ya fue Escúchame, Robotín Robotín, sube, Robotín, sube No puede pasar, me mataron No, 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 mi Rodín ya fue, ya fue ¿Puede? No, Rodín, no, no Rodín, no, Rodín, no �ame, sí, que haces Ya, esto sí, nos tenemos chifo con las platas y todo No, no, tampoco Diego, prende cámara, Diego, prende cámara Mira, si aparecemos Y tenemos que robar todo de nuevo Listo ahí Vamos a tu cara, P Dice que esa es la parte fácil Ya, ya que Ah, Lester habló Oh, no, no sé ni cuánto es fácil de matar No, no, no No aparecemos adentro Ah, pero tenemos un millón Ya, me toca, me toca Ya, tú solo ayuda, P Ya, 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 ustedes maten Maten a los que tienen, a los que tengo al frente ¿Pero es que a mí me destrozan? ¿Para qué? ¿De qué va a servir el silenciador? Aparte, hace más daño Ah, es el de la zorra Estoy muerto, estoy muerto El ruby está de camino a tu ubicación Oye, ¿estoy jugando a 5 FPS o me parece? Ay, ay, no, déjame Ya, pero ¿cómo? Uy, tengo 5 FPS Yo no sé cómo ve a otros paredes Yo estoy afuera, yo estoy para escapar de Calle Perico ¿Cómo escapamos? Eh, no hay esa bote Ya, es corriente No, me van a matar Y a quien lo conduzca, a quien lo conduzca Yo mato, yo mato Estoy matando y ustedes no conducen No, te lo pides maldísimo Ya está, ya fue No lo iniciamos No se puede coser Sí, sí, sí Sí, caminando, matando a todos Pero que ahora miren el botín que vamos a tener Ahora vamos a ver cuánto botín tenemos Sí, tenemos un poquito Los morimos y venciamos No, no, es que no te cobran nada No te cobran nada el pata este Te cobra Si te cobra De verdad Oh, el botín lo trae, dijiste que no Es más asquerosa No, no, tú no estabas Estaba No, 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 no estabas Había juntado el rotero, había juntado el rotero Había juntado el rotero ¡Hala! Ay, 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 ya, está bien, está bien, está bien de botín No, no de botín Ah, está bonito Está bonito, está bonito, está agradable Ya, todos se nos han desbloqueado, ¿no? No, 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 no vamos a manejar Vamos a ir caminando Ah, está bien No, 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 botín Digo, creo que ya pez No, 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 no Es que sí estas buenísimo No, me voy a bear Ya, hay que bajarnos al helicóptero ¡Ahí no voy! Estoy viajando a todos los que pasen por los troncos Maten al helicóptero, maten al helicóptero, maten al helicóptero Para la super traídos para utilizarla, eh Ya, su helicóptero sea ese, nuestro helicóptero Mototaxi, mototaxi Maten al helicóptero, maten al helicóptero ¿Sí? Sí, sí, voy al mateo, voy al mateo, mira, 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 mira Viene, viene el rubio en helicóptero Arriba hay un pata, arriba hay un pata Se puso picón porque te roban y todo ¿Es un mateo? ¿Es un Victor? Revienta, revienta el helicóptero No se puede robar, si lo matas ya ¡Es el rubio, es el rubio! Ya, ya, hay que ir yéndonos, hay que ir, hay que irnos La verdad es que mataron más helicóptero, pues El helicóptero muerto queda una, rapaz Ya, mataron un helicóptero El palco está, creo que está vingazo y no sé por qué resiste tanto Eh, no, espera, eso es el otro rubio, pues Creo que es una pala Tiene mío, tiene mío, se va, se va, se va ¡Uy, no, me olvidé! ¿Por qué no había dado? ¡Oh, no, yo puedo! Estoy rojo, estoy rojo, estoy rojo Ayuden, ayuden, ayuden ¿Por qué? ¿Por qué? Muy poco Ayuda, 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 ayuda Acá había tiempo Pero igual es, aquí no se va a matar ¡Gurro nomás, avance, avance, avance! No, oye, el helicóptero, tiene harto, tiene harto de helicóptero No, 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 sí, me está dejando nada de vida todo el tiempo a mí también me mataron me acaban de atropellar y atrás coge el botín de atrás y vete y así caminando es mucho mejor pero no te pones ya o vamos o quieren ir en moto taxi y luego ahí matamos al final a todos no 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 porque nos revienta nos revientan porque no les podemos disparar o sea les podemos disparar pero no es tan fácil 18 la cosa es bajarnos a los helicópteros revientan si nos dieran más balazo te pregunte es raro 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 pero tiene un rotindio nosotros decimos lo que nos compramos o ustedes dijeron que si que normal porque con las armas que teníamos estaba bien uy estamos bien con esta arma nada más no se está es la arma está bien pero las balas nos dan muy pocas balas la de la de las copetas no, de las copetas no son demasiadas pero del otro sólo 300 es un poco pero creo que puedes comprar así no como que no se puede, no se puede, no se puede, ya lo he encontrado ya el helicóptero lo revienta el helicóptero oh no puede ser, me están disparando Ya, vino el helicóptero Ayuda, tira nada, ayuda ¿Cómo? Lo había matado Mata el helicóptero, mata el helicóptero No, yeh, yeh Tío, bueno, retrasado Ya, ya vamo caminando, ya vamo caminando Como nosotros si somos chéveres Bueno, ya ande voy Yo no pide para el helicóptero, no se donde están ustedes Yo estoy en Los Santos O si escapamos por abajo No me dejaste romar, no me dejaste romar Ay, si No, no me dejaste romper Y si vieran conmigo me da más daño Por eso no me sigue a mí No, yo estoy esperando acá Pero, necesitamos ayuda Pero como que esto hay una figura es un normal Ay, ahora es un normal Ay, ahora es un normal, oh Estoy yendo Ayuda, 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 mata, mata, mata Ay, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 Si, si, si Ustedes vayan en moto y nosotros es un carro de esos Si, si Ya, tenemos que hacerlo rápido que me tengo que ir en un rato No se hace hay pena Me voy cuando lo terminemos Ya Diego, no vamos en una moto, ya Ya está, nos vamos acá Diego Uy ya, eh, 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 no, listo, listo, acá hay una moto, voy a romper el helicóptero, voy a romper el helicóptero Diego Diego Diego, uy, nos vamos acá, nos vamos acá Sube, sube, sube No, le empecé a tirar granadas al helicóptero y no dejó Hay que de moto, cabrío Y acá mira, hay como que dos mototaxis acá que no nos impiden pasar Me destruyeron una guianda en la moto, ah Ché, chévere, cruz Chévere, cruz Chévere, cruz Chévere, cruz Chévere, cruz Chévere, cruz Ya me estoy subiendo, me estoy subiendo Cuidado que puedo llegar que también tengo la botina Llego, 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 llego Chévere, puz Me voy nadando, me voy nadando, me voy nadando, burz Vengando, ven Tranquilo, me voy nadando, me voy nadando Tranquilo, tranquilo, tranquilo El toque, el toque, apurate, apúrate, apúrate El toque, apurate, apúrate Yo sí, yo sí tengo Tengo, pero apúrate Espérate, espérate, que no tengo que tirarme nada, no tengo que ir en ese arma Y que estoy dando vueltas Váyanse, váyanse, váyanse Espéctate a Diego para que veas lo que tiene Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse No, 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 porque para el otro lado está el puerto No cogimos nada de cocaína No tienen que ir ahora, no hay que ir ahora No tienen que ir ahora, no hay que ir ahora No tienen que ir ahora cuando yo llegué a un avión Bueno no, pero no porque para el parábado me llamo Buenísima, buenísima Diego no está ¿De verdad se le tenía que pagar a alguien o no? ¿Qué? Espérate, no sé Si, ya conseguíamos más botín Y acá acaba el golpe, ¿no? Sí Seguro ¿Me puedo escopiar o no? ¿Te imaginas que ahora no me dan nada de acrubir a mí porque estábamos mordos? Sí, gracias Oye, ¿era de escoger esto o nos podíamos ir en avión? ¿Qué? ¿Era podemos ir, podríamos irnos así o no podíamos ir en avión? Sí, pero... Hola, 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 hola 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 ¿Qué? Oh, ya, 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 ya ¿Qué pasa? Mi micrófono se me alabra todo el tipo de golpe, todo el golpe, todo el golpe, todo el golpe, así es Con la plata de golpe, ¿te compraste un nuevo micro? ¿Qué cosa? No, tengo el mismo Está bueno el micro ¿Puedes escripear? No Tampoco, tampoco es que me interese escripear, ¿sabes? Como si en la escuelita se me va el interneo o algo así No llores Tampoco, tampoco es que me interese escripear, ¿verdad? No ¿Qué puedes obtener aquí? ¿Qué puedes obtener aquí? ¿Puedo hacer una presión? Estás infundado ¿Qué cosa? Depende de qué es Depende de que se trata No lo diga No A menos que no quiera volver a hacer ningún golpe conmigo Ata lo completamos Que bueno que eso Si no Robo Que Me bajé Me bajé a casi todos Creo que yo nos bajamos a casi todos Porque nos ponen bronce A mi bronce y en placa Que es eso Mira 428 mil me dio 428 mil Ya esta Vieron no le teniamos que dar nada al pana Pero no les dije porque si no iban a decir Es lo que si no iban a hacer es conseguir menos Vieron eso se llama menta diaga